Cualquier estreno genera expectativa, pero si la obra viene con leyenda, mucho más. Es el caso de Brujas, una de las piezas más taquilleras y duraderas del teatro argentino, junto con salsa criolla y toc toc, entre las más recientes. La obra marcó un antes y un después en la vida de sus protagonistas, Moria Casán, Telma Viral, Susana Campos, Nora Carpena y Graciela Duf, y ahora se prepara para regresar con el elenco renovado. El debut será el 29 de diciembre en el Candilejas de Carlos Paz y luego en Estará en el Astros, de la calle Corrientes. Las que pisarán el escenario son Inés Estevez, Viviana Sacone, Romina Ricci, Andrea Bonelli y María Socas. La dirección es de Luis Agustoni, el mismo de hace 30 años y quien también adaptó todas las versiones de la pieza del español Santiago Moncada. ¿Cómo vive la experiencia de enfrentarse a una obra como, Brujas? Newsletters Clarín Sacone, me atrajo mucho la idea de traer de vuelta un mega éxito. Antes de leerla pensaba que era una trama más liviana, pero el texto es increíble. Es muy profunda y divertida a la vez. Si bien hay cierta magia y presión a la vez por todo lo que Brujas significó, no me detengo en eso, para no correrme del eje principal. Socas, yo lo vivo con bastante naturalidad, me parece que está encarado, desde la producción, más como una continuidad. Fue muy emotivo recibir el visto bueno de las actrices originales. Lo siento como cuando era atleta en la adolescencia y hacía carrera de postas. Me fascinaba. Ahora tengo un poco esa misma sensación, de algo compartido en una carrera de postas. La obra se hizo en muchos países pero que la Argentina se convirtiera en una marca, me hace sentir una privilegiada. Bonelli, la obra se transformó en leyenda por muchos motivos. Creo que el abordaje de muchos temas con humor y profundidad es lo que más interesa. Es la misma obra, pero a la vez es nueva, porque todo el equipo genera una nueva química. Me parece que eso es lo que nos tiene entusiasmadas. A mí me estimula mucho y me divierte. Este vez, en principio me parecía un tanto riesgoso porque es una obra que fue pionera en la temática femenina y después siguieron muchas. Sentía que podía estar desactualizada. Sin embargo, el director Agustoni hizo una readaptación eficaz y tiene la flexibilidad de atender las observaciones que le vamos planteando. No hay que olvidar que es una obra escrita y adaptada por hombres y el punto de vista femenino es vital para que tenga carnadura. Al principio me sorprendió la convocatoria y dije que no porque tenía horario reñidos con los de mi banda de música. Y me parecía impracticable trasladarme con mis hijas y todo lo que necesitan cotidianamente. Pero un día fui al programa de Moria y tuvo una actitud tan amorosa y después el productor Daniel Comba me ayudó a resolver todo con mucha generosidad que no dudé más. Alguna vio la versión original. Socas, yo fui la única, hace muchísimo, como 20 años. Fui a verla básicamente porque actuaba Graciela Duf que es mi amiga. Curiosamente, el productor, sin saber de nuestra amistad, me ofreció el mismo personaje que hizo ella. Sacone, creo que es bueno que la mayoría no la hayamos visto, así evitamos comparaciones. Por suerte, todas nosotras tenemos registros diferentes pero tal vez con un hilo en común. Y hay mucha identificación femenina. Este vez, en principio yo iba a hacer uno de los personajes que me resultaba cómodo y de fácil abordaje, pero no implicaba un desafío. Luego hubo cambios, y Romina en vez de hacer el rol de Luisa, la prostituta, prefirió quedarse con un personaje más ajeno a ella y así me quedé yo con Luisa. Y me encantó, es el mismo que interpretó Moria. No es sencillo porque quiero evitar el trazo grueso de la prostituta que está en el imaginario, la puta de historieta. Esta mujer tiene una extracción social alta, fue pupila en un colegio inglés, es culta, no tiene tarifa. Por su historia, que se devela en un momento de la trama, hay algo de rebelión, no siente que pertenezca a ese estrato y desafía a su clase desacralizando todo. Richie, me encantó de entrada el grupo, el director, el elenco. Yo interpreto a Inés, que fue el personaje de Nora Carpena y me resultó muy atractivo porque en un momento cambia mucho y destapa unas cuantas verdades. Fue muy emocionante sentir el apoyo de las actrices de la primera versión. Pero ahora será una apuesta completamente diferente, todo es nuevo. De doble estreno. Todas las actrices de, Brujas, versión 2019, harán por primera vez, temporada en Carlos Paz. Foto, Constanza Niscóvolos. Ahora es habitual, pero, Brujas, fue la primera pieza que abrió el juego con temáticas de cuestiones de género. ¿Qué vigencia tiene hoy? Este vez, el punto de inflexión histórico que estamos viviendo las mujeres, no solo en el país, sino en todo el mundo, no es un ítem menor para decidir participar del proyecto. Hay muchas frases y posturas que no podemos abordar y estamos todas de acuerdo, de modo que se revisan con cuidado cosas que hace 20 años eran naturales y hoy insultarían nuestra inteligencia. Richie, estamos muy atentas a todas estas modificaciones porque hay que traer a la contemporaneidad muchos temas. De cualquier manera me parece una obra de gran vigencia. Y supongo que habrá una curiosidad extra en el público que ya la vio. Sacone, toca temas femeninos que hoy están más en carne viva. Y eso potencia la vigencia. Socas, siento un enorme respeto por las actrices que pasaron antes y por lo que significó esta obra para ellas. Y también me encanta que nos den ahora la libertad de hacer algo acorde al presente. La ventaja de tener al mismo director es un plus, él tiene todo en la cabeza y lo que modifica es fundamental para que no se anquilose el material. La temática está más vigente que nunca, todo lo que sucede está a flor de piel y hay muchas cuestiones que ya trascienden el género. Tal vez es consecuencia de algo que se fue gestando desde entonces y ahora se potencia. Bonelli, hay temas que ahora explotan, son más visibles. Brujas abrió el camino. Y a esta altura que sean mujeres las protagonistas ya es circunstancial. Creo que hay que seguir derribando prejuicios, ninguna había hecho antes temporada en Carlos Paz, se suma expectativa extra. Richie, para mí es un plus. Sacone, nuestro encuentro fue de mucha complicidad, la vamos a pasar genial. Socas, creo que va a ser una gran experiencia para todas. Bonnelli, va a ser lindo compartir esa aventura. Históricas, el elenco original de, brujas, lo formaron Moria Casan, Nora Carpena, Telma Viral, Graciela Dufi y Susana Campos, reemplada luego de su muerte por Leonor Benedetto. ¿Quién es quien Inés Estevez será Luisa, el personaje que hizo Moria Casan? Romina Richie será Inés, antes interpretado por Nora Carpena. María Soca se pondrá en la piel de Ana, rol que cubrió Graciela Duf. Andrea Bonnelli interpreta a Elena, el personaje que hizo Telma Viral. Viviana Sacone será Dolores, el rol que interpretó primero Susana Campos y, más tarde, Leonor Benedetto. ¡He케, lo rupo y, más tarde, modesto, proteste! ¡Se acTY, lo rupo y, más tarde, wheels cál rêve! ¡Gracias!